Voy a comprar las estrellas Para hacerle un rebozo A la mujer que más amo La de los ojos hermosos La que me enseña el alma Cada vez que me mira La que me ha dado todo Mi madre querida Buenos días, queridísimo reverendo padre Párroco de nuestro municipio Salud para los docentes De nuestra institución educativa Y cada una de sus sedes El saludo muy cariñoso Para cada uno de los alumnos Presentes y ausentes Que de una u otra forma Colaboraron para que esta actividad Saliera adelante Y para ustedes, queridísimas Madres de familia Reciban un saludo muy grande De bendición de Dios Y de bendición de la Virgen María Y como ella Habrá otra que nos ame De la misma manera Seamos conscientes De que toda la vida No nos alcanzará Para devolverle todo Lo que ha hecho por nosotros En la misma manera ¡Gracias! 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 De mí dicen los muchachos que soy un viejo anticuado, que en el tiempo y la distancia yo me quedé relegado, que ni siquiera imagino cuánto es que el mundo ha cambiado, si voy a darles consejo, ya ni me ponen cuidado. Doy una vez en mi recuerdo y llegó el tiempo en que fui criado. Apenas si yo era un súper y ya me tenía en la línea, recordándome un proverbio que nunca se me ha olvidado. Árbol que crece torcido, ninguno lo ha crecido. ¡Gracias! 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 Y a las madres yo lo necesito, que sea el mes de Padre Dios. Por ella soy capaz de dar la vida sin pensarlo, solo ella me enseñó a amar a Dios y a buscarlo. Quisiera detener el tiempo entre sus mejillas, borrarme de la piel esas malditas... Perdón, si es que te he cortado, perdón... Lo amiguito amado, antes de adorar, dame tu perdón... Yo creo que hice el memorio, yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que hice el memorio... Quiero que no... Ya hoy revuelve el amor que regala rosas en mi maribos... No importa tu cuerpo, solo tu corazón... El barrio yo creo que son para ver... Un carro de lujo para todas partes... Y mucha pasión... Y mucha diversión... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ... lo aprendí de mi madre... Ella me enseñó a preciar un trabajo bien hecho... Si se van a matar, háganlo afuera... Acabe en el día Ella me enseñó Que es religión Mejor rete Para que le vaya bien En alcebras con el profesor Ruiz A ver si puede pasar Es el que cuando su hijo llora calma su lamento No es el que hace bien la chica Sea madre, madre es el hombre Que por su hijo se hace responsable Y tal vez esto a muchos no les cuadre Pero si eres padre procura ser un buen padre Imagina que eres su hijo Y por ende que eres un padre Mami, me tardé mucho En escribir este poema Te quiero Aunque a veces cualquier problema Pero solamente quiero Que dentro de este día Que es para ti Lleno de amor Y mucho de ti Te amo mamá No, no, no No, no, no No, no, no Un proyecto de paz, tradición Hay que vivir en paz Y un abrazo al querida Deberto la región Es un mato que camisa Suelo, suro, lo quiero Que asustamos con mi mamita A los me vasos mí A los me acienda que mi papá Están robándonos bien A los me acienda que mi papá Para todos los otros del mundo Y me lo trae ¡Viva! Muy gracioso Estoy muy gracioso ¿Ustedes saben cómo dicen que juega la alemana? Voy a saber eso ¡Estoco! ¿Ustedes saben cómo dicen que juega la alemana? Tranque Bueno, y si sabes que tengo que decir a mi cuerpo, te extrañen. ¿Usted sabe cómo decir ataque de miedo? ¿Usted no sabe cómo decir ataque de miedo? ¿Me rasca la rosa? Como unos brazos, tal. A ver, ¿sabes qué? ¿Ya no me voy? No, señor, pero... ¡Señor! ¡Hola, Clara! ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¿Qué lloran? ¿Qué lloran? ¡Qué lloran foto de la historia! ¡Una super ligación! ¡Pero gracias, señorita! Él es el gran fotógrafo del municipio. ¡Pero no hará ni alentos en la ropa si querés! ¡Peniso, lindiso! ¡Ya, ya! ¡Pero muy lento! ¡Pero muy lento! ¡Pero una lourda! ¡No, pero linda! No, 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 no. Hoy, papiao. 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 Amar a Dios. Hoy, papiao. Yo, papiao. que era, papiao. Hoy, papiao.